...que no pueden volver a celebrarse unas elecciones en Asturias. Tras la inestabilidad del pacto de gobierno de la región, Cospedal se muestra abierta al diálogo con otras fuerzas políticas, siempre matiza que se persiga el interés de Asturias. El objetivo común tiene que ser el interés general de Asturias y los derechos de los asturianos, no el interés particular de un político concreto o de una política concreta. Eso no puede ser. Y por lo tanto nosotros, con todos aquellos que estén en esta idea, siempre nos vamos a sentar a hablar. Siempre. Eso sí, puntualiza, la otra fuerza debe dar el primer paso. Pero los que en el pasado han antepuesto intereses personales, los que en el presente también han antepuesto intereses personales, bien sean partidos asturianos o partidos nacionales que anteponen intereses personales al interés de los asturianos, pues yo creo que aquí son los primeros que tienen que manifestar cuál es su propósito y qué es lo que van a hacer. De Cospedal valora la actuación de Mercedes Fernández, que ha dicho ha mantenido el partido unido en un momento complicado con la salida de Francisco Álvarez Cascos de la formación y la creación de Foro Asturias. En apenas unas horas, la secretaria general de los populares ha visitado en Villaviciosa el llegar de Sidra.